¿Qué tal juego amigos? Bienvenidos a un capítulo más en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Marisol y estamos rumbo a la Unboxing Toy Convention y de mi lado aquí tengo a dos jóvenes que nos van a platicar sobre este increíble evento. Tenemos a Elias Ortiz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Elias Ortiz, director general de Unboxing Toy Convention. Y de mi lado, bueno, de este lado tenemos a Jorge Tobalín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Jorge Tobalín, content manager de la convención. Mucho gusto en verlos por acá de nuevo. Oigan, pues es la segunda edición de Unboxing Toy Convention y se vienen sorpresas muy grandes, sorpresas muy bellas para todos los asistentes a este evento el 4 y 5 de agosto. Pero platíquenos qué va a haber. Ya hemos hablado un poquito de los invitados, ya sabemos que van a haber algunas exclusivas, pero platíquenos un poquito más global de qué es lo que puede encontrar uno en este evento. ¿Quién se avienta a la primera ronda? Yo creo que una de las principales cosas que va a haber en el Unboxing Toy Convention y que valdría la pena mencionarlo un poco más a fondo es el museo. El museo va a tener un buen de coleccionistas, de gente a lo mejor no tan conocida en el medio de las redes sociales principalmente, porque yo creo que en cada nicho sí son conocidos. Pero la idea era eso, ¿no? Como el año pasado tuvimos a gente muy reconocida en el museo y como invitados coleccionistas, que vaya, que son conocidos en redes o por otras coleccionistas a nivel internacional. Y aquí la verdad es que durante ese tiempo que estuvimos buscando gente, encontramos a muchos en el camino que se nos hacían muy buenos para esta edición. Y pues finalmente cerramos con varios que ya de hecho ya se han anunciado. Pero yo creo que la parte más impresionante que va a haber es la parte de Hot Toys. Este año un chico que se llama David Muñoz, coleccionista de super mega hueso colorado de Hot Toys, yo creo que uno de los más importantes del mundo, va a exhibir su colección de Iron Man. Obviamente la colección de Hot Toys es gigantesca, no es posible exhibirla en un trancazo, ¿no? Este, tan solo por el montaje de las piezas. Pero él decidió y decidimos con él tener la parte de Iron Man, que son tanto los que fueron hechos en plástico como los que han sido hechos en metal, los diecast. Y pues va a tener todas, todas las piezas que han salido, incluyendo los bustos de un cuarto, las piezas de un cuarto, los dioramas que han salido y pues también los bustos de un sexto, que es toda, toda, toda la línea de Iron Man, nada más al momento, o sea, al día de la convención, que probablemente todavía alcance tal vez a salir una pieza más, va a tener absolutamente todo este chico. Y pues hay muchos más, muchos más, obviamente coleccionistas, acá George nos va a explicar de algunos otros más. Me encanta cómo se avientan la pelotita. Aparte de la colección de Iron Man, que son setenta y tantas piezas de Hot Toys de las normales, más los bustos, va a haber, estamos hablando pues de cientos de figuras, más de cien figuras relacionadas con He-Man y los Amos del Universo y She-Ra. Uno, todas las piezas que salieron en los años ochenta, las clásicas de He-Man y los escenarios, van a estar en un gran capelo, gran vitrina circular, ahí vas a poder ver todo, todo lo que salió en su momento. Y también en otras vitrinas, aparte, vamos a tener toda la línea de She-Ra y las princesas del poder, reunidas por dos expositores, dos coleccionistas muy importantes, en este caso, José Luis Morel, que él también es escultor de figuras, él trabaja también de forma freelance para Super 7 y él junto con otros, me parece que son dos colegas suyos, van a juntar toda la cuestión de He-Man y Giovanni Greco, por su lado, va a tener la colección de She-Ra, eso también va a ser muy atractivo, no solamente para los que están enamorados de estas figuras retro, sino también para el público femenino, que en su momento tal vez tuvo estas piezas, a lo mejor siempre pensamos que She-Ra es de niñas, no necesariamente, obviamente, lo más seguro es que sí, el gran corno de compradores de las figuras de She-Ra en su momento fueron niñas, pero pues el hecho de que los tenga un hombre, que los tenga todos, aparte José Luis también tienen todas las piezas y estábamos platicando la otra vez con ellos, y oye, ¿qué pieza tienes? Ah, pero yo la tengo cerrada, ah, pero yo tengo, estoy inventando, yo tengo el bastoncito tal y van complementando las figuras entre coleccionistas, es muy interesante ver como, en este caso, hombres tienen figuras que normalmente se asocian con las niñas, ¿no? Creo que va a ser muy, muy atractivo porque son cosas que seguramente no hemos visto en México, tal vez nunca, o sea, expuestas, exhibidas, en un mismo lugar, creo que nunca se ha visto eso, y menos lo de Iron Man, ¿no? Claro, y compartido con más coleccionistas que a final de cuentas comparten pasión por algo y los ha llevado a juntar todo lo que quieren, ¿qué más va a haber? Está el museo y hay más dinámicas. Sí, también yo creo que otra parte nueva que estamos sumando al evento, la idea aquí obviamente es ir desarrollando más un Boxing Toy Convention, son los talleres, este año tenemos varios talleres, de hecho, Juegos Juguetes y Coleccionales por ahí nos va a ayudar con uno, que les puedo adelantar un poco, todavía no sale esa programación, pero por ejemplo, Juegos Juguetes va a tener un taller de limpieza de tus figuras, qué tipos de solventes usar o no usar para poder quitar mugre, qué tipo de detergentes también se pueden utilizar, cómo limpiarlos, cómo no lastimas la pintura, porque hay pinturas mejores, sobre todo de los juguetes más nuevos, pero pinturas muy viejas que vaya, que no aguantarían ningún tipo de limpieza, entonces todo ese tipo de cosas, pues aquí los muchachones nos van a apoyar, adicional, obviamente hay más talleres de customización, de dioramas, de cómo posar tus figuras, por ejemplo, es algo que de repente, yo creo que la gran mayoría hicimos, teníamos los monos ahí, sobre todo obviamente los monos retro, pues uno que está viejito ya, no podías posar esos monos, tal vez algunos sí, no sé, los hombres de acción se podían mover más, pero ya a partir de ochenta y tantos para adelante que salieron, por ejemplo, los G.A. Joe, esos sí se podían ya poner con las armas y podías poner dos manos con el mono, podías ponerlo mejor con el arma, los de Star Wars era una mano así, entonces eso está padre porque hoy en día, a pesar de que ya puedes posar los monos, mucha gente deja los monos como ahí nada más tiesos, y la neta no está chido, se ven impresionantes, de hecho hay personas que se dedican a posar monos, en compañías vaya, por ejemplo, Tamashi Nations, distribuidora en México, tiene algunos japoneses que son expertos en posar monos, y le miden, o sea, es todo un arte y la neta sí está muy padre, obviamente las figuras de SH Figures están hechas para eso, tienen los puntos de articulación para que hagas una cosa impresionante, entonces ese va a ser otro yo creo que de los talleres que va a llamar la atención, y son diarios, o sea, sábado y domingo, todo el día hay una programación de talleres para que ustedes puedan checar, obviamente, próximamente, pues toda la programación de esos talleres. Tú nos ibas a contar. Más bien, relacionado con esto que decía Elías, el hecho de ir a un boxing no significa que nada más vas a comprar, 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 o sea, también puedes ir a aprender muchas cosas en el museo, porque no solamente es ver las vitrinas llenas de muñecos, sino va a haber información muy atractiva, muy interesante sobre cada colección, y no solamente eso, sino en los talleres aprendes a hacer algo, o sea, queremos que sea una experiencia más completa para que no digas, oh, yo voy a ir a pagar por ir a ver muñecos o a comprar, pues eso lo hago cualquier día en una juguetería, entonces no, o sea, aquí hay contenido, hay carnita, las conferencias van a estar bien buenas, hay unas sorpresas todavía que tenemos por anunciar de conferencias, y por ahí un taller que va a ser muy codiciado por la gente que se quiere dedicar a hacer juguetes, nada más les adelantamos ese cachito, esperen ahí noticias porque va a haber una convocatoria interesante, el año pasado a mí me gustó mucho Unboxing, me gustó la experiencia en general, pero creo que este año viene mucho más fuerte como ya de forma global, está mucho más completita, mucho más armada. Las conferencias del año pasado estuvieron increíbles, y bueno, como bien lo mencionas, va escalando y va subiendo el Unboxing Time Convention, y una parte muy importante de este evento, aparte de ya lo mencionado, los clubes, ¿quiénes van? Pues hay como de todo. Se deben un chocolate el uno al otro. Más o menos tenemos aproximadamente 30 espacios para clubes, el año pasado fueron 17, 18, ahora va a haber el doble, estamos acabando de cerrar algunos espacios, va a haber desde cosas que no teníamos el año pasado, como un club de ajedrez, por ejemplo, que no todo el juego es con muñecos de plástico, también está muy padre aprender a jugar algo más cerebral, más estratégico. Deja todo el ajedrez, tiene muchos formatos, o sea, hay formato Star Wars, formato cristal, formato vidrio templado, madera, metal, todo, ¿no? Está padre, estamos tratando también de convencer, de hacerles manita de puerco a la Asociación Mexicana de Yo-Yo's, para que sí vaya y tenga un espacio ahí, todavía como que no comprenden todavía bien cuál es el concepto de la convención, pero yo me encargaré de, con el poder de la fuerza, ver si los logro convencer, convencer, obviamente, de líneas tan populares como Playmobil, Lego, He-Man, bueno, estaba hablando de los 80, las maquetas que estamos esperando, que van a estar muy bonitas, la de, por ejemplo, Yayo y Transformers contra Cobra y Decepticons, a ver qué tal, yo espero que esté muy padre, obviamente de Playmobil, de Lego, por ahí, un diorama que va a ser como en tres partes, con distintas figuras de distintas colecciones de Ghostbusters, son como tres pequeños escenarios, va a haber cosas muy bonitas ahí en el área de clubes, que es ahora el doble de espacio. Ok, pues, bueno, Elias, recuérdanos, cómo es el método para conseguir los boletos a este evento. Ya estamos a la venta ahorita en Boletia.com, van a estar también consiguiéndose en Deconmixado con Migrity, en Barrio Alameda y en Wow Store, que por ahí les vamos a poner la dirección, cuestan 170 pesos en preventa, 220 pesos el día del evento en taquillas, así es que pueden ahorrar 50 pesos comprando en preventa, yo creo que es un ahorro muy, muy bueno. Y, pues, es en el World Trade Center, de la Ciudad de México, en los Salones Maya, que es la planta baja, pues, del recinto. Les queda súper bien ahí Poliforum, está tanto el Poliforum Siqueiros como la estación de Metrobús Poliforum. Y, pues, es una ubicación donde pueden ustedes salir y entrar con su pulsera de acceso, que se les da a la hora que presentan su boleto de Boletia. Y pueden ir a buscar restaurantes, hay hospedaje también muy cerca, hay varios hoteles, hay muchas opciones, incluso hasta para divertirte. Así es que, pues, la verdad es una ubicación muy, muy buena si vienes de fuera, sobre todo. Si estás interesado en las exclusivas, pues, ahí también en nuestra página, en www.unboxing.com.mx puedes checar qué es lo que tenemos y, pues, ahí te puedes ya reservar tu hotel, checar todo de tus vuelos. Te recomendamos llegar temprano porque las exclusivas, obviamente, es lo primerito que se va a ir. Y, pues, que aplenes tu día, porque vamos a, obviamente, a ir dando más información, pero necesitas checar cómo vas a invertir tu tiempo en Unboxing Toy Convention. Así es, porque hay invitados de lujo, invitados de gente que no sabías que conocías, pero siempre tuviste algo en tus manos de él o de ella. Y, bueno, última pregunta, antes de que se me olvide. ¿Las conferencias y talleres tienen un costo adicional? Muy buena pregunta. Pues, miren, cada una va a costar, ¿no es cierto? Todas ya están incluidas en el boleto de tu entrada. Eso está súper padre. Ninguna va a tener un costo adicional. Así que, en verdad, vale mucho la pena, como decía Elías Arma, ya que tengamos también el programa de actividades, checa qué día quieres ir. Si nada más puedes ir un día. Si puedes, los dos, mucho mejor, porque, en verdad, las conferencias no se repiten. O sea, nada más son un solo día. Los talleres sí se van a duplicar, pero las conferencias son irrepetibles. Y, la verdad, vale mucho la pena que las aproveches al máximo. ¿Y en los talleres se tiene que llevar algún material extra o cómo va a estar eso? Vamos a lanzar ahí el programa y ya con un poquito más de especificaciones. Por ejemplo, para el de fotografía de figuras de acción y lo de los dioramas, pues, sí es necesario que lleves tu figura de acción. Una o dos para que tengas con qué trabajar. Y me imagino que tu celular. En próximos días vamos a estar dando más detalles de los talleres para que pongan manos a la obra. Monos a la obra también. Monos a la obra. Esa es muy buena. Bueno, Juan, amigos, nosotros nos despedimos. Elías Ortiz, ya te iba a invertir el nombre. Elías Ortiz, muchísimas gracias. Gracias y nos vemos pronto en Unboxing. Querido Jorge. Nos vemos. Muchas gracias por soportarnos otra vez. Bueno, Juan, amigos, yo soy Marisol. Nos vemos en el próximo Rumbo a la Unboxing Toy Convention en Juegos Juguetes y Coleccionales. Bye. . Juegos Juuu. Gracias por ver el video.